Hay que darle gracias a Dios por los tiempos duros Porque son esos mismos tiempos que hacen uno fuerte Especial dedicación para Valenzuela Primera versión No es fácil, si fuera todo lo hiciera Echándole putazo hasta cuando las puertas cierran Y era todo lo que me esforcé A pesar de que dijeron que yo nunca le iba a hacerme realicé Por mi mentalidad, por mi forma de pensar Me puse pa' facturar y ahora hay más Ya sobra para gastar Afirmativo que pa' esto yo soy muy más que capaz De lograr todo lo que me propongo Como quieran se las pongo y por mis huevos yo lo logro Cuando cobro, con los míos me reporto Los de mi compañía saben que muy bien me porto Yo radico percibido, bien alerta y con mis vueltas Me propuse varias metas y una por una se sienta Si a mi lado está mi esposa, mi vida está completa Todo lo que soñé manifeste, crecí las cuentas Y ahora me respetan cuando ven mi camioneta Traigo el ojo bien marcado, la neta se ve paleta Yo sé cómo están las cosas, a mí nadie me la cuenta La cartera está repleta, son de cien o de cincuenta Vale, suel es mi apellido, yo por donde quiera abrío Soy el jefe de los jefes, pero yo a ninguno mío Compañía de insulación, en la que yo ando corriendo Pero a huevo nunca olvido cuando yo anduve en el suelo Dejé mi rancho canoa, si me puse yo en la bola Con el jefe a los catorce dije ya llegó la hora Me acomode la gorra rumbo al sueño americano Dejé a la familia atrás, hace como veinte años No le saco, yo voy directo al frente Voy consciente que hay que mantenerme fuerte Chavalo, soy impersistente Y no me llega lo que murmura la gente No le saco, yo voy directo al frente Voy consciente que hay que mantenerme fuerte Chavalo, soy impersistente Y no me llega lo que murmura la gente Oye, con tener la troca de mis sueños desde chico Y poco a poquito se hizo, pues ahora ya ando más chido En una King Ranch me ven zumbando en Atlanta Patrullando por el bloque traigo abajo las ventanas Hay cosas que se mueven con consejos que se aplican Otras son con tropezones que te los pone la vida El vicio de mujeres bien atado me tenía Pero conocí a mi esposa y cambié como vivía Paso el tiempo bien alegre, no conozco la amargura Cotorreo con camaradas, pura buena vibra pura Hago lo que se me ocurra, no más pa' tirar la cura Me la paso en el rebane, en lo que la vida dura Hoy me acuerdo la ocasión que pasé con inmigración Casi me enfrento a la vuelta de una deportación Pero muy grande es mi Dios que todo se acomodó Y esa triste situación se topó con un freno No le saco, yo voy directo al frente Voy consciente que hay que mantenerme fuerte Chaval, soy impersistente Y no me llega lo que murmura la gente No le saco, yo voy directo al frente Voy consciente que hay que mantenerme fuerte Chaval, soy impersistente Y no me llega lo que murmura la gente Pal negocio tengo mente, estoy bien perro pa' los planos Y pa' acumular billete me da comezón la mano Yo nunca hago nada en vano, todo tengo calculado Así he sido de chaval, lo visualizo cada salto Soy bien firme con la gente que esquineó cuando no tuve Mi suegra estuvo presente aquel día que no pude Me acuerdo ese diciembre como y cuando me ayudó Ese paro no se olvida, lo llevo en el corazón A mis trabajadores mando un saludo cordial Pues siempre han estado al tiro cuando nos toca galar Dejamos el jale limpio para más recomendar Y ahora el pinche celular nunca para de sonar Desde Zacatecas ahora que ando coronando Ya son varios los estados que me han visto comandando Jale que se ponga, jale que queda al millón Todo es gracias a mi Dios por la mente que me dio No le saco, yo voy directo al frente Voy consciente que hay que mantenerme fuerte Chaval, soy impersistente Y no me llega lo que murmura la gente No le saco, yo voy directo al frente Voy consciente que hay que mantenerme fuerte Chaval, soy impersistente Y no me llega lo que murmura la gente Ya con esto concluye la primera versión Para Samuel Valenzuela Le quiere mandar un beso y un abrazo muy fuerte A su esposa Blanca y a su hija So No pueden faltar sus dos carnales La Foca y el Oscar También un saludo para su primo Víctor Méndez El loco, el más destrampado de la familia Un saludo también para Rogelio Palma También tenemos que mencionar a Jaime Cabrera Otro para la recita de La Pachona Y para todos los trabajadores que andan bien firme con él Este pedo va para largo Es Samuel Valenzuela Versión 1 Coma